Mañana el presidente ofreció su conferencia desde Guanajuato. Ahí aseguró que va a trabajar de forma coordinada con el gobernador Diego Sinoe, a pesar de las diferencias. Estamos aplicando a fondo, podemos tener diferencias en lo político. Estamos actuando de manera coordinada porque no se puede politizar el asunto de la seguridad. No nos hemos quedado con los brazos cruzados ni le hemos dado la espalda al problema. No solo es un asunto de fuerza, es un asunto sobre todo de inteligencia, de actuar como lo estamos haciendo, de manera coordinada y de perseverancia. Bueno, el gobernador Diego Sinoe agradeció en sus redes sociales la visita del presidente. Reiteró su disposición a trabajar juntos en temas prioritarios como la seguridad, el abasto del agua y el bienestar del campo. Pero durante la conferencia el secretario de la Defensa Nacional balconeó al gobernador. Dijo que solo asistió, ha asistido a la mitad de las reuniones de seguridad. Sobre la asistencia del señor gobernador a las mesas de paz y seguridad que se desarrollan en esta entidad, ha habido 275 sesiones en las cuales en el 52% ha estado presente el gobernador y en 48% su representante. Bueno, ¿qué se acordó? Un plan de reforzamiento de seguridad, van a construir más cuarteles de la Guardia Nacional 23. Además de siete coordinaciones regionales, con este proyecto dicen para el 2023 se tendrán 48 instalaciones de la corporación en la entidad. ¡Gracias!